A este campamento nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Aquí lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! Querida mamá, a veces tienes que tomar al toro por los cuernos Muy bien, repasemos la lista Hongo roncador Listo Hierba mucosa Listo Corteza de cola apestosa Listo Y la última en la lista de Rosebot Brackmoras Las moras escurritizas exclusivas de Fizzy Falls Donde se puede disfrutar de la bebida burbujeante de Dizzy Fizzy Necesito un toque de... El truco debe estar en las Brackmoras ¡Salud! ¡Salud! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! Oiga, no le pasó nada malo Piu, ahora llevemos esto a casa antes de que nuestra cocinera le dé uno de sus hiperataques de rabia rabiosa ¡Ah! ¡Oye! ¡Muy divertido, Gretch! ¿Ah? ¿De qué estás hablando? ¡Que tomes mi manta y mi almohada! ¡No es gracioso! ¡Yo no las tomé! ¡Vuelve a dormir! Parece que tendré que acostumbrarme al viejo colchón manta otra vez ¿Qué estoy haciendo en el piso? Ese es el misterio de la mañana, Sherlock Quizá te comiste tu cama en el sueño Debió haber estado deliciosa porque te la comiste toda Bueno, si lo hice aún sigo con hambre ¡Yo también! ¡El último en llegar a la sala del desorden es una medusa mohosa! ¡El primero en llegar será un yeti asqueroso! ¿Y? ¿Cómo sabe la corteza apestosa con jarabe de hierbas? ¡Bien! ¿Pero sabes qué lo mejoraría? ¡Bragmoras! ¡Comer Bragmoras! ¡Buen chiste, McGee! Las mezclo con esfinge para que las manchas desaparezcan ¡Así! ¡Comer Bragmoras! ¿Y qué viene luego? ¿Comenzarás a vestirte con sandías? ¡Estos chicos! ¡No! ¡No! ¡A mí me supo muy bien! ¡De acuerdo, chicos! ¡Se acabaron los juegos! ¿Quién tomó mi comida? ¡Yo no! ¡Yo no fui! ¡Bueno! ¡Alguien se está llevando mis cosas y llegaré al final de esto! ¡Ay! ¡Está hablando de finales! ¡Me voy! ¡Genial! ¡Se acabó el papel! ¡Creo que tendré que usar mis calcetines! ¡Oigan! ¿Quién se llevó el sanitario? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Yu! 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 ¡Ah! ¡Todos los Yu desaparecieron! ¡Sin embargo, el olor persiste! ¡Caso cerrado! ¡Ya encontramos al ladrón! ¡Sí, Maggie! ¡Son tus ataques de ípolos que están haciendo que todo desaparezca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Menos el olor! ¡Ah! ¡En eso tienes razón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás seguro! ¡Ah! 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 ¡Funciona con mis hamsters! ¡Fue muy difícil encontrar bolsas de papel en tamaño miniatura! ¡Son tan lindos! ¡Oye! Ahora bebe un poco de agua. ¡Ah! ¡Sí! Ese susto debió haber curado a tu hipo. ¡Ah! Aparentemente no fue suficiente. Todavía hay muchísimas cosas que no hemos intentado. Flexiones invertidas. ¡Ah! ¡Fuertes pestañeos! ¡Relájate! Necesitas un buen susto. Y Franz es el toro ideal para lograrlo. Franz... ¿Eso en alemán no quiere decir demente? ¿No será demasiado arriesgado? Contactaré a tus parientes cercanos por si acaso. ¡Ahora abre! ¡Ahí ya! ¡Ay! ¡Cómo dirijo este nupillo! ¡Oh! Estará bien. ¡Ah! Creo... Quizá... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Quiero bajarme! ¡Lo hicimos! ¡Espantamos al hipo de Mangui! ¡Uh! ¡Franz es mi héroe! ¡Ah! ¡Franz! ¡Ya acuerdo! ¡Busquemos ayuda! ¡Fuera hipo! 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 ¡Hasta ahora todo! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Está empeorando! ¡Roosebot no va a estar muy feliz! ¿Qué será lo que no me va a hacer muy feliz? ¡Ah! ¡Ah! Nada importante. Solo un pequeño caso de... ¡Ah! ¡Ah! ¿Me mezclaste Brack Moras con agua de Fizzy Falls? ¡Cómo lo supiste! ¡Porque te causa hipo y hace que lo que sea que toques desaparezca! ¡Como si no hubiese existido! ¡Como si nunca hubiera existido! ¡Ah! ¡Un hipo mal curado podría hacer que todo a tu alrededor haga puff! ¡Pero hay una cura, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Esta pomada cura cualquier tipo de hipo! Y es también una deliciosa salsa para postres. ¡Oh, vaya! ¡Qué alivio! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Calma, calma. Hay otra cura! ¡Ja! La otra forma de deshacerse del hipo de Brack Moras de Fizzy Falls es... ¡Ah! ¡Oh! ¡Browns Ball! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ag! ¡Ah! 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 No, solo me gusta el sonidito. Me tengo que ir de aquí. ¡Por el bien de todos! Algo hizo que mi tractor se estropeara. Creo que ya no será un problema. ¿A qué viene tanto alboroto, Maggie? ¡Retrocedan! ¡No me toquen! ¡Me contagié el hipodefragmoras en Fizzy Falls! ¿Eso es todo? Pensé que era algo realmente serio. Rosebud tiene una pomada para eso. Escuché que se puede hacer una deliciosa salsa con ella también. Sí. Hablando de ella, Maggie, más o menos... ¡Solo fue un accidente! ¡Yo no quería hacerlo! ¡Solo! ¡Armand! ¡Soyer! ¡Nos quedamos sin consejeros! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Maggie, cálmate! ¡Tengo un plan! ¿En serio? ¿Algo así? Zip, ahí nada te puede pasar. Ahora solo tendrás que pensar en no arrugarte. Tus chócalos cinco nos van a mostrar las pasas del futuro. ¡Este hipo me ha llevado demasiado bajo! Bueno, en realidad no me molesta estar en lo profundo. De acuerdo. Tu hipo oficialmente se salió de control. ¿Dónde estamos? Creo que estamos en la nada. ¿En la nada? ¿Dónde queda eso? Debo encontrar dónde queda. ¿Está por allá o por allá? ¡Oh! ¿Cómo fue que llegaron tan rápido? ¡Mmm! ¿O? ¡Oh! 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 ¡Cielos, Maguito! Y Po venció las leyes de la física. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya, ta, 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 ja! ¡Ay, ya! ¡Esto es asombroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérenme! ¡Señor Unicornio, lanza burbujas! ¡Esto es increíble! ¡El mejor lugar de todos! O al menos lo sería si el mundo nos hubiera... ya sabes, esfumado. ¡Si el mundo se esfumó, ¿dónde haremos popó? ¡Squirt, no! ¡Squirt! ¡No, no! ¡Aléjate, Gretsch! ¡Déjame solo y aléjate tanto como puedas! ¿Estás bromeando? ¡Eres mi amigo! Además, no hay otro lugar a dónde ir. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Además no tengo un plan! ¡Espera! Si el lago desapareció por mi hipo, ¿por qué oigo el agua? ¡Sí! ¡Yo también lo oigo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Espera! ¿No es la cascada que vimos ayer? ¡Sí! ¡Y esas son las Brackmoras! ¡Como si las necesitara! ¿No lo entiendes? ¡Son justo lo que necesitas! ¡Todo lo que debes hacer es...! ¡No, no, no, no! ¡Gretsch! ¡Apestosas Brackmoras! ¡Deseo que nunca hubieran existido! ¡Si no fuese por ustedes, mis amigos no habrían desaparecido! ¿Por qué te causa hipo y hace que lo que sea que toques desaparezca? ¡Como si nunca hubiera existido! ¡Existido! 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 ¡De acuerdo! ¡Ya me entendiste! ¡Eso es! ¡No! ¡No funcionó! ¡Ahora solo quedo yo! ¡Y mi ropa! ¡Gracias al cielo! ¡Por nuestro primer día libre de desastre! ¡Deliciosas burbujas sin una sola Brackmora! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Oigan! ¡No pasó nada malo! ¡Uf! ¡Ahora llevemos esto a casa antes de que nuestra cocinera le dé uno de sus hiperataques de rabia rabiosa! ¡Sí! ¡No pasó nada malo! ¡Eh! ¡Esperen, chicos! ¡Ah! Querida mamá, hoy me perdí en un buen libro. ¡En la página del tornado! ¡Oh! ¿Qué ocurre, chicos? ¿No pueden dormir? Quizá necesiten una historia con final feliz. Mejor que una historia con final feliz, una historia de horror te hará dormir. ¡Está demente, señor oscuro! No, simplemente encontré el libro perfecto en el baño. ¡Mira! ¡El coco regresa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué sabes? ¡Funciona! No te atrevas a leer este libro hasta el final o liberarás al coco. ¿Es en serio? ¡Oh, sí! ¡Ese libro me obligó a usar pañales en las noches! Hmm... En la escala del terror le daría un cero. Puedes volar en un globo en el cielo más azul, pero aún así el coco te encontrará. Puedes correr hacia el lago y remar en la canoa y aún así el coco te encontrará. ¡Mmm! ¡No lo vi venir! ¡No quiero seguir oyendo! ¡Debo dormir! ¡Estoy muy nervioso! Oye, me pregunto cómo terminará el libro. ¡No deben leer el final o liberarán al coco! ¿Acaso lo escucharon? ¡Te arrojará un caldero y te hará estofado! ¡El coco te encontrará y a tus amigos también! ¡Bien! Y fin. ¿Lo ven? ¡No existe el coco! ¡Felicitaciones, Quirt! ¡Enfrentaste a tus miedos! Más que enfrentarlos, cubrirlos. Pero estuvo cerca. Deberías quedarte con él. Como mi mamá siempre dice, ¡Enfrenta tus miedos y desaparecerán! Bueno, lo que siempre digo es... ¡No más coco! ¡De ninguna manera! ¡No hay forma! Solo un presentimiento. ¿Sigues con los nervios de punta por ese libro? ¿Yo? No, estoy completamente... ¡El coco! ¿El coco? Estas son solo las obras de ayer. ¡Vamos, Quirt! Tienes que superarlo. Sí, amigo. En realidad, el coco no existe. Supongo que tienen razón. Intento pasar igual que ustedes. ¿Puedo esconderme aquí un ratito? Bueno, no por mucho tiempo. Ya va a comenzar la clase de baile. Moviéndonos con el coco, con el coco. Cielos, ese muchacho debe tener problemas. Asustaría a cualquiera, pero le tienen miedo al coco. ¡Es el coco! ¡Ah! Recuerden, campistas. El baile expresa los sentimientos más profundos. ¿Qué tratas de expresar, Squirt? Probablemente sea miedo. También ansiedad, nervios y mucho temor. Ah, bueno. Anoche lo espantamos un poco leyéndole El coco regresa. Relájate, amigo. Solo fue... ¡Ah! ¡El libro para niños más espeluznante del mundo! ¡Ja, ja, ja! Vaya, admito que me divertí viendo sus caras. Oye, eso no ayuda. Vamos, Quirt. Si no estuvieses tan asustado, diría... ¡Wiii! Bueno, supongo que la clase de baile se canceló. Bien, voy por algunas golosinas. ¡Ahora deleitémonos un poco! Vengan con papá. ¿Ah? Tú vuelves al armario. ¡Uh! Ahora que recuerdo aún quedan de esas gomitas en el cajón. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Squirt, ¿dejarás de ir a nadar solo por un libro para niños? ¡Recuerda! Enfrenta a tus miedos y estos desaparecerán. ¡Tienes razón, Gretchen! ¡Desde ahora... ¡Ah! ¡No me temeré al coco! Exactamente. ¡No! ¡A no se arroje el libro por la ventana! ¡Y ahora ya no está! Es probable que alguien lo haya puesto en el retrete, justo donde pertenece. ¡Ahora no puedo usar el retrete por el resto del verano! ¡Vamos! Un buen clavado te hará relajarte un poco. ¿Por qué no vienes, Gretch? ¡En un segundo! Squirt, ¿qué opinas del nuevo refugio de Sawyer? Parece un hospedaje seguro. Sí, señor. Me siento en casa en este castillo. ¡Cuántas cosquillas! ¿Por qué me tocas los dedos, Gretchen? Oye, no te estoy tocando los dedos. Si tú no, ¿entonces quién? ¡El coco! ¡Sawyer! Hola, Gretchen. ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¡Gracias, Fangosa! Squirt, amigo, ¿qué eran todos esos gritos? Apenas podía concentrarme en las volteretas. ¡Fue él, él, él! ¿El coco? ¡Por última vez, amigo! ¡No existe tal cosa! ¡El coco! ¡No, amigo! ¡Si es real! ¡Te lo dije tantas veces! ¡Léelo otra vez! ¡Auxilio! ¡Toda la historia es nueva! ¡Sólo una cosa sigue igual! ¡Tus amigos irán a mi caldero! ¡No te preocupes, Squirt! ¡Volveré por ti! ¿Alguna señal de Sawyer? No. Tampoco hay señales del coco. Quizá nos deje en paz. Podrás volar en un globo por el cielo más azul. Pero el coco te encontrará. ¡Sí, sí! ¡Ya leímos el libro! ¡Rebotemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nueva página! ¡Ahora rema, 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 rema! Puedes caer en el lago y remar en una canoa. Pero aún así, el coco te encontrará. ¡El coco! ¡No, no, 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 no! Aquí nunca nos encontrará. Leíste el mismo libro que yo, ¿no? Puedes esconderte en un armario o en un zapato. Pero aún así, el coco te encontrará. Nunca me gustó este capítulo. ¡Mis mejores amigos me necesitan! Tengo que hacerlo. Enfrenta tus miedos y estos desaparecerán. ¿Asustado o no? ¡Allá voy! Ustedes no podrán escapar. Y será mi merienda. No, no lo serán. Vine a rescatarlos. ¡Vaya excelente aterrizaje, Squirt! ¡Lo hice! ¡Oh, tal vez no! ¡Squirt, vamos! ¡Es hora de pasar la página! Huele a estofado de monstruo. ¡Resistan, chicos! ¡Ahí, vamos! Gracias, campistas. El vapor causa estragos en mi pelaje. Sí, ese coco no sabe nada de cocina. Pero me encanta el toque de zombi. ¡Oh, chicos! Ustedes también querían leer el libro hasta el final, ¿cierto? Solo tratábamos de que enfrentaras tus temores. ¡Quédate ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes se creen muy listos, pero se equivocaron con Squirt. ¡Él no puede enfrentar sus miedos! Enfrenta tus miedos y estos desaparecerán. ¡Oye, Coco! ¡Sí! ¡Entra a ese caldero! ¡Te haremos estofado! ¡Así no terminaba la historia! ¡Así termina ahora! ¡Yo reescribí el final! Muy bien, Squirt. ¡Ahí te quedarás, Coco malvado! ¡Ahora el Coco no podrá asustar a nadie nunca más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!